De estilo barroco, la parroquia de San Roque fue reconstruida en 1760 después de que un incendio la destruyera un año antes. Posteriormente, durante la guerra civil y en las riadas de 1948 y 1961, pasó por similares vicisitudes. En la cabecera de la nave de la izquierda está el retablo dedicado a la real, ilustre y fervorosa archicofradía del Santísimo Sacramento, ánimas benditas, pura y limpia concepción, Santísimo Cristo de San Agustín, crucificado que no procesiona de Agustín Sánchez Cid en 1950, y hermandad de Nazarenos de nuestro Padre Jesús de las Penas y Nuestra Señora de Gracia y Esperanza. El escudo de la hermandad está formado por una custodia de oro con viril y rayos, sostenida por tres cabezas de ángeles alados con sus carnaciones y flanqueada por dos óvalos. El izquierdo muestra en campo de plata la cruz de Santiago, atravesando en forma de aspas báculo y ancla de oro, cargados con el anagrama de Jesús, y en punta el noma dejado en oro. Timbra corona de espinas en oro y tres clavos de plata. El derecho lleva el escudo de España, ostentando sobre él la corona real. La medalla lleva en el interior de la orla el escudo de la hermandad, pendiente de triple cordón de seda, con dos vueltas blancas y una morada, las medallas de los hermanos varones y de cinta de raso verde en las hermanas. En su reverso, también en troquel, figurará el título abreviado de la corporación. Nuestro Padre Jesús de las Penas fue tallado por Antonio Illanes Rodríguez en 1939 y bendecido el 10 de diciembre de ese mismo año. Mide un metro y sesenta y cinco centímetros. El cuerpo anatomizado, con paño de pureza, está tallado en pino de flandes y busto y manos en madera de ciprés. Su precio fue de diez mil pesetas. En 1972 tuvo lugar la sustitución de las manos originales por otras del mismo autor, porque no podía abrazar suficientemente la cruz. El Señor de las Penas ha sido restaurado en 2005 por José Ángel del Valle y Victoria Fernández, que le han devuelto su color original. Este nazareno presidió en 1995 la vigésima edición del Viacrucis de las Hermandades y Cofradías de Sevilla. Nuestra Señora de Gracia y Esperanza es una imagen de candelero, de tamaño natural, realizada en 1938 por José Fernández Andés. Fue bendecida el 30 de octubre del mismo año en la Iglesia de Santiago. Su precio fue de cuatro mil trescientas pesetas. Mide un metro y sesenta centímetros. En 1958 tiene lugar una intervención a la imagen realizada por Sebastián Santos Rojas y según una descripción documentada del propio autor, consistió en retirar la encarnadura, retallado de ojos, nariz, frente, nueva encarnadura y repolicronía de las manos. En el verano de 2006, la Dolorosa de San Roque pasará por el taller de los restauradores José Ángel del Valle y Victoria Fernández, que procederán a la eliminación de clavos y su sustitución por espigas de madera, cambio de la sujeción de la corona y nuevo candelero. En el primer paso acompaña al Señor la imagen de un cirineo, obra de Antonio Illanes Rodríguez en 1963. Está realizada en madera de cedro y pino de Flandes. Este paso con 35 costaleros es de estilo neobarroco, dorado e iluminado por seis faroles, realizados en metal dorado por Manuel Seco Velasco en 1966. La canastilla fue tallada en 1929 por los hermanos Cubillo, siguiendo la traza de Carlos García Iris. Los respiraveros son de Cerquera, de 1963, mientras que los relieves y cartelas fueron ejecutados por Rafael Barbero Medina, representando el nacimiento de Jesús, la entrada en Jerusalén, la oración en el huerto, el prendimiento, la calle de la amargura y el triunfo de la Eucaristía. Las cartelas de las esquinas son de Guzmán Bejarano y el dorado de Manuel Calvo Camacho. Lleva faldones con broches del taller de Fernández y Enríquez y llamador en metal sobre dorado, con forma de gran voluta y cartela que muestra el escudo de la hermandad, obra de Manuel de los Ríos en 1988. Luce el señor Potencias de Oro, diseñadas y realizadas en los talleres de Hermanos Delgado en 1999. Posee otro juego en plata dorada, realizadas por Seco Velasco en 1960 y tiene asimismo túnica de terciopelo bordada en oro por Fernández y Enríquez en 1994. Treinta costaleros calza el paso de palio de la Virgen de Gracia y Esperanza. De estilo renacentista, con orfebrería plateada, tiene respiraderos con estructura recta y línea de Francisco Bautista y Emilio García Armenta. De este último son los varales rematados por ostensorios a modo de perillas y el juego de jarras. Los candelabros de cola, con once luces cada uno, se deben al taller de Villarreal y luce en la calle central, entre candelería, un pequeño ostensorio en plata con una reliquia del cardenal Espínola, realizado por Manuel de los Ríos en 1988. La candelería y la peana son de Gabella, autor en 1981 del Llamador, en el que figuran dos volutas encontradas en el centro. El techo de palio es de color granate con bordados en oro, realizados en 1954 por las hermanas Martín Cruz. La pieza ha sido enriquecida por sobrinos de José Caro, autores en 1955 de las bambalinas en malla de oro, según dibujo de José Martínez. En la gloria aparece el escudo del archidiócesis. El manto, en terciopelo verde, fue bordado en oro por el taller de Caro en 1965, siguiendo el diseño de Antonio Garduño Navas. Esta pieza se encuentra en los talleres de Fernández y Enríquez, dado su delicado estado de conservación, siendo necesaria esta actuación, ya que parte del bordado se encontraba bastante deteriorado, por lo que era recomendable su sustitución por hilo de oro nuevo. Asimismo, es proyecto de la hermandad a la realización de unas nuevas bambalinas, réplica de las actuales, aunque enriquecidas en su bordado. Serán ejecutadas por el taller de Santa Bárbara. Lleva la dolorosa corona realizada en plata de ley, sobredorada por Emilio García Armenta en 1947, para sustituir a la robada el 24 de enero de 1946. Luce en el frente del canasto un pequeño relieve de la imagen de la Virgen de los Reyes, y en la parte trasera el escudo del archidiócesis. Esta presea le fue impuesta a la Virgen el 23 de marzo de aquel 1947 por el cardenal Segura Isáez, otorgándole 50 años más tarde al arzobispo Amigo Vallejo, rango de coronación canónica. Lleva también la Virgen Toca de Sobremantos, realizada en malla de oro por las hermanas Martín Cruz, en 1960, y cíngulo bordado en oro, regalado por las hermandades del Domingo de Ramos, en diciembre de 1997. Fue confeccionado en los talleres de Fernández y Enríquez. En cuanto a las hallas, tiene una de tisú y oro, de las hermanas Martín Cruz, en 1960, y otra en tisú crema y bordados en oro, diseñada por Antonio Garduño Navas y ejecutada por Fernández Enríquez, en 1995. Abre el cortejo profesional de San Roque Cruz de Guía en alpaca repujada con aplicaciones de Carey, obra en 1976, de Manuel Seco Velasco. Suyos son también el asta del senatus y el libro de reglas, labrado en plata sobre terciopelo verde en 1957. El guión sacramental y las varas de presidencia son de Emilio García Armenta, mientras que el asta de la bandera del Cristo de San Agustín, los ciriales del Paso de Palio y el asta del estandarte de la Virgen de los Reyes, se deben a Orfebrería Mayor, autora también de los ciriales del Paso del Señor, que tienen diseño de Manuel Caro Campos. De Manuel Romanceco son las varas de diputados. De Orfebrería Ramos, las varas y el asta del estandarte sacramental y las varas del estandarte corporativo. Y de Ángel Gabella, los faroles que acompañan a la Cruz de Guía. De los bordados, los paños de bocinas y el estandarte de la hermandad tienen diseño de Antonio Garduño Navas y hechura de sobrinos de José Caro. De este mismo taller es el paño del senatus, pero según dibujo de José Martínez. De artesanía Santa Bárbara, con traza de Joaquín López González es el estandarte de la Virgen de los Reyes, mientras que el sacramental presenta bordados del siglo XVIII. En cuanto al repertorio musical dedicado a esta hermandad, tenemos para cornetas y tambores, penas de San Roque, de Francisco Arroyo. Para música de capilla, siguiendo a Jesús de Nazaret, de Antonio González. Y para banda de música completa, Nuestra Señora de Gracia y Esperanza, de Pedro Braña. Virgen de Gracia y Esperanza, de Manuel Pérez Tejera. Gracia y Esperanza y Santo Crucífico de San Agustín, de Albero Francés. Y Gracia y Esperanza Coronada, de Martín Salas. La de San Roque es en la sexta cofradía en pasar por carrera oficial en la jornada del Domingo de Ramos. Viste en sus nazarenos túnicas blancas de capa, con antifaz, botonadura y cíngulos morados, para los nazarenos que acompañan al Señor, y verdes, para los que acompañan a la Virgen. En el antifaz llevan un escudo con un báculo y ancla, y en la capa el escudo de la corporación. Concurridas por espaciosas son la salida y entrada de la parroquia, aunque es digno de ver el paso de esta cofradía en su regreso al templo, desde la zona de la Alfalfa o por las calles Águilas, Imperial y Calería. Vemos a continuación la salida de sus pasos. No se llame nadie de más. ¡Siempre adentro! ¡Todo valiente con el agente, buena corazón! ¡Siempre adentro! ¡Poco a poco, venga llamando a la derecha, a la izquierda! ¡Todo valiente con el agente, buena mierda! ¡Vamos a echarle calma a los hombres que saben y pueden! ¡Siempre adentro! ¡Siempre adentro! ¡Siempre adentro! ¡Siempre adentro! ¡Vamos! ¡Siempre adentro! ¡Siempre adentro! No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no de la pasión dan paso a tres grupos de rayos lisos en cuanto a las túnicas tiene una bordada en oro sobre terciopelo carmesí de autor anónimo en el siglo 19 otra de 1882 sobre terciopelo rojo y una tercera en terciopelo morado de patrocinio lópez en 1891 el paso de palio que lleva bajo sus trabajaderas 30 costaleros tienen la mayor parte de su orfebrería en metal dorado declara inspiración persa manuel seco velasco es el autor del conjunto respiraderos como durajes y casetones de ornamentación floral y de acantos según diseño en 1945 de joaquín castilla romero los varales con cañones de tipo salomónico las jarras los candelabros de cola con ocho luces cada uno la peana única pieza en metal plateado y la candelería todo ello entre 1940 y 1945 también es de seco velasco el llamador con forma de s de acantos con un querubín mientras que la miniatura de san isidoro en marfil y plata que preside el frontal del paso entre candelerías es de fernando marmolejo camargo en 1976 el palio de cajón y bordado sobre tisú gris celeste es de 1930 ejecutado por las hermanas granados que se inspiraron para su dibujo en el tapiz de terliz de la montería que se conserva en la catedral hispalense del mismo taller de bordados pero de un año más tarde es el manto también en tisú gris celeste fue diseñado por francisco ruiz rodríguez en 1967 las hermanas martín cruz pasaron los bordados del palio a nuevo tejido poniendo rectas sus caídas que antes terminaban en puntas con estas piezas de bordados san isidoro sustituye el antiguo palio bordado en oro sobre terciopelo negro por patrocinio lópez en 1884 y hoy en propiedad de la virgen de las tristezas de veracruz luce la virgen del loreto corona de plata dorada realizada por seco velasco en 1950 y que fue donada por el ejército del aire al ser desde 1920 esta advocación patrona de los aeronautas por bula del papa benedicto 15 tiene la joya aro labrado alto canasto con adorno de acantos y cartelas donde figuran los escudos de la hermandad de sevilla y el de armas de aviación de manuel seco velasco es también el puñal en oro que lleva la dolorosa variada pedrería enriquece la empuñadura que lleva en el centro una esmeralda donada por el conde betarifa en 1972 porta en la mano izquierda una silueta en oro del hidroavión plus ultra el primero que surcó el atlántico sur obra en 1926 de una joyería mexicana donación de la argentina maría del rosario cabot de las hallas destaca una bordada en oro sobre terciopelo rojo por patrocinio lópez en 1880 y otra sobre tisú grisáceo de las hermanas granados en 1931 tiene la hermandad de san isidoro cruz de guía en taracea con madera de caoba de autor anónimo en el siglo 18 de manuel seco velasco son las principales piezas de orfebrería el hasta del estandarte corporativo el de la bandera pontificia los tubos de bocinas y los ciriales el libro de reglas y el hasta de la bandera de la archicofradía todo entre la década de los 40 y 50 de la pasada centuria de los bordados a patrocinio lópez se deben el paño del senatus y los paños de bocinas de finales del siglo 19 el estandarte sacramental es de autor anónimo del siglo 18 al salir sus dos pasos en silencio escasas son las marchas profesionales dedicadas a la hermandad de san isidoro destacamos no obstante la marcha domus áurea compuesta en 1999 por jorge gómez gonzález director de la banda belaire betablada en conmemoración del 50 aniversario de la donación de la corona la virgen de loreto por el ejército belaire es la de san isidoro la quinta hermandad del viernes santo en procesionar por carrera oficial haciéndolo por detrás de la última embajada trianera que llega a sevilla la hermandad de la o y por delante vela de montserrat visten sus nazarenos túnicas negras de cola con cinturón de esparto de su recorrido son especiales la salida y la entrada del templo aunque es ésta una cofradía que impresiona en cualquier punto de su itinerario por el recogimiento que se respira a su paso la vemos ahora saliendo desde la parroquia de san isidoro y que la gente escucha de su recorrido como la de san isidoro y Bueno, venga a la derecha del alto y poquito a poco, ¿eh? Siempre de fin. Vamos a la derecha. Bueno, venga a la derecha. Bueno, venga a la derecha. 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 Venga a la izquierda. Venga a la izquierda. Venga a la izquierda. Venga a la derecha. 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 Se va. Voy. Venga, despente. Venga, despente. Vámonos con él, vámonos con él. Vamos a alargar un poquito de tiempo. Vámonos con él. Mi confianza. Padre de mi confianza. Y oración de... Cada día. ... 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 lo atribuyen a Francisco Antonio Ruiz Gijón. Crucificado con tres clavos, ha tenido varias restauraciones. En 1953, por parte de José Rivera García, que le acopló el brazo izquierdo. En 1990, por Ricardo Comas Facundo. Y la última, en 1999, por técnicos del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, donde se sellaron las fisuras que recorrían la espalda de la imagen y se le dio nueva policromía. La altura de la talla es de un metro y 75 centímetros. En 1976, el Cristo de las Misericordias presidió la primera edición del Viacrucis de las Hermandades y Cofradías de Sevilla. A las plantas del Crucificado procesiona la imagen de Santa María de la Antigua, advocación repuesta al culto e incorporada al título de la Hermandad en mayo de 2003. Emilio Pizarro de la Cruz talló en 1921 esta dolorosa que volvió a procesionar en la Semana Santa de 2004. Hasta 1965, esta imagen fue la que procesionó a los pies del Cristo con la advocación de Nuestra Señora de los Dolores. Por su parte, la Virgen de los Dolores fue realizada por Antonio Eslava Rubio en 1967. Erguida y de vestir, está tallada de cabeza y manos. Mide la imagen un metro y 67 centímetros. El paso de misterio que lleva 29 costaleros bajo sus trabajaderas es de estilo neogótico, dorado e iluminado por candelabros de forja con guardabrisas realizados por Andrés Contreras en 1922. La talla de las andas es de Antonio Martín Fernández en 1975, quien las hizo inspirándose en las que tenía la hermandad anteriormente. En las esquinas luce un apostolado, obra de Rafael Barbero Medina, que toma como modelo el existente en la Puerta de la Concepción del Patio de los Naranjos de la Catedral Hispalense. El paso fue dorado por Luis Sánchez en 1975 y tiene relieves y cartelas con 16 pinturas realizadas por Francisco García Gómez. Muestran escenas de la Resurrección, el Calvario, el Descendimiento, el Prendimiento de Jesús, la Verónica en la Calle de la Amargura, el Traslado al Sepulcro, la Entrada en Jerusalén, la Coronación de Espinas, el Sepulcro, la Sagrada Cena, la Sentencia, la Columna y Azotes, el Bautismo del Señor, la Caída en la Calle de la Amargura, la Oración en el Huerto y la Piedad. Los respiraveros tienen talla de Cayetano González, aunque fueron restaurados por Arosa en 1996. El llamador Obra de Hermanos Delgado López, en 1989, muestra a dos ángeles que sostienen el escudo de la hermandad bajo arcos ojivales. El Cristo no lleva ni corona de espinas ni potencias. El Paso de Palio, con 30 costaleros, es neorrenacentista con orfebrería plateada, diseñada al conjunto por Emilio García Armenta en 1965. Los respiraderos fueron ejecutados en el taller de Carrasquilla sobre malla de oro. Aparece en ellos una crestería que sirve de enlace con el palio. Los varales, con basamento circular, faroles entre varales, jarras y peana, tienen mano de obra del propio García Armenta, autor asimismo del llamador, que muestra dos roleos con el corazón de María traspasado por siete puñales en el centro, y la leyenda Mater Dolorosa. Los faroles de cola, con tres luces cada uno, son obra de Manuel Seco Velasco en 1977, la candelería, en alpaca, de hermanos Delgado, y la miniatura del frontal, cedida por la parroquia, consiste en un relicario formado por una cruz de plata con el lignum crucis del siglo XVIII. Porta, además, reliquias de San Francisco de Asís y de Santa Teresa de Jesús. Del palio, García Armenta realizó la crestería, siendo los bordados en oro sobre terciopelo burdeos de Carrasquilla. Las tallas que incluye son obra de Barbero, autor también de La gloria del techo de palio, donde aparece la coronación de la Virgen en madera tallada y policromada. A Carrasquilla y Barbero se deben, igualmente, los faldones de este paso. Luce la Virgen de los Dolores Corona de Plata sobre Dorada, obra de García Armenta, en 1957. Entre sus detalles podemos ver representaciones de la Inmaculada Concepción, la Virgen de los Reyes y los escudos del Papa Pío XII y del Cardenal Espínola. Lleva a Puñal, también en plata sobre Dorada, de Manuel Seco Velasco en 1979, mientras que el manto de salida es de terciopelo burdeos liso. La salla de la Virgen es de Carrasquilla en 1965, realizada a partir de un manto de la antigua Dolorosa que procesionaba a los pies del Crucificado. Fue restaurada en 1989 por Francisco Carrera. A este mismo autor se debe la toca de sobre manto en malla de oro. De las insignias, destaca la Cruz de Guía, inspirada en la pieza de forja existente en la Plaza de Santa Cruz, obra de los hermanos Delgado en 1998. De este mismo taller, y también en plata, son el Astabel Senatus, el del Sin Pecado, el del Estandarte y las Varas de Diputados. El Lávaro Sacramental es obra anónima del siglo XVIII, mientras que los Faroles de Cruz de Guía y el Libro de Reglas en Plata se deben a Emilio García Armenta entre 1956 y 1967. De las piezas con bordados tienen diseño de Ignacio Gómez Millán y costura de sobrinos de José Caro, el Senatus, el Sin Pecado, los Paños de Bocinas del Cristo de 1928 y el Estandarte. Más recientes son, en 1997, los Paños de Bocinas del Palio, ejecutado por Francisco Carrera Iglesias. Varias son las piezas de música de capilla dedicadas a esta hermandad, como los motetes, compuestos en 1929 por Manuel Font y Fernández de la Herranz. En cuanto a las marchas profesionales, destacan Santísimo Cristo de las Misericordias de Pedro Braña, Misericordia, Señor para mis dolores y Dolores de Santa Cruz de Albero Francés. Cristo en la Alcazaba de Fulgencio Morón y Nuestra Señora de los Dolores de Albero Tamariz. La de Santa Cruz es la cofradía que cierra en carrera oficial los desfiles profesionales del Martes Santo. Visten sus nazarenos túnicas negras de cola con cinturón de esparto, llevando el escudo de la hermandad en el lado izquierdo del pecho. Impresionante resulta el paso de la hermandad por las calles Rodrigo Caro o la Plaza de la Alianza, por donde la vemos a continuación, y embriagador por el intenso olor azar, su regreso al templo por la calle Mateos Gago. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!